¡Bomba! ¡American! ¡American! ¡Ra, ra, ra! ¡Aquí está! ¡Una! ¡Aquí está! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te voy! ¡Vamos a querer! 000 000 ¡Gracias! 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 José Luis Esmidas Un agradecimiento especial por todo el apoyo al Gobierno del Estado, al licenciado Asturino, gobernador del Estado. Acapulco ha sido por tradición uno de los mayores estilos turísticos del país. ¡Gracias! Tenemos más de mil colaboradores en México. Para nosotros es un orgullo entregarles este avión. ¡Muchísimas gracias! La decisión, al cariño, al compromiso que ha asumido American Airlines para con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!